Oscar Iván Aguilera Pérez manifestó que él se dedica a la venta de droga por no contar con un empleo y fue capturado por la Policía Nacional en Ciudad Nueva. El detenido argumentó que le encontraron en poder de supuesta droga, sin embargo el imputado alega que no le devolvieron un dinero que él andaba. 24 puntas y como 10 puro. ¿Y qué precio tiene ese? 100 baras vale cada uno. ¿Qué barato? Sí, pero no me dieron cantidades, poquito me dieron. ¿No pudo llegar a ningún tipo de precio usted? Como no, le dije yo que les iba a dar el pisto que andaba, pero igual siempre me lo decomisaron y no lo presentaron. ¿O sea el dinero? El dinero ellos lo agarraron, agarraron como 5.000 empinas. ¿O sea el dinero del dinero? Sí, no, han dado un pisto mío, han dado un pisto que me han mandado a Estados Unidos. Yo pisto de droga solo andaba como 1.300 pesos. Ese dinero lo tenía guardado porque íbamos a pagar casa. ¿O sea que ahora le tocara como? Sí. ¿A ver cómo ha sido? A ver cómo ha sido, no era mío, ese pisto. Yo lo tenía guardado más bien y no sé qué me dio por andarlo ahí en la cartera y se le iba a dar a ella que lo guardara. Es triste la situación, dijo Óscar Iván, en el centro penal. Estuve higién, vea, es triste. Yo jufrí todo el tiempo que estuve. ¿Cuánto tiempo estuve? Estuve dos años y medio, 30 meses. ¿Sin ver a su compañera? Sin ver, no, y como para este tiempo se ha puesto estricta la cosa ahí. Los primeros meses sí, estuvo normal todo, pero de ahí para acá se ha complicado más ahorita. Ahorita está más clavo todavía. Porque hasta la ropa, los ventiladores, todos le han decomisado a los privados. ¿O sea que ahora no tienen ningún tipo de...? No, ahora ya no hay ningún beneficio y no hay nada para trabajar tampoco. Para Metro TV y Radio Ilusión, la 107.5 FM, les informó Amanda Pastrana.